¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sobrina que los apoya. También está Doña Alicia, que lamentablemente ha sufrido una situación de salud, se ha descompensado, tiene una situación cardíaca, la presión alta. O baja, ¿cuál es el problema? Se baja la presión. Sí, entonces, pero Don Santos pues está acá y él sí ha tenido una leve mejoría gracias a las medicinas que ha tomado pues con el apoyo de María Reyes. ¿Verdad, Don Santos? Sí. Así es, he mejorado un buen porcentaje, ya como un 15%. Así es, Yanita. Bueno, la situación de él es tan delicada que quisimos grabar este video en el patio, pero no le es posible a él ni siquiera salir al patio, a pesar de que ha mejorado, ¿verdad? Sí. Pero por eso tuvimos que quedarnos acá adentro. Como en el caso de él, nos estaba comentando que con solo hablar ya se... el esfuerzo es mucho y ya se queda así oxígeno. Así es, y por eso pues tratamos de no hacerlo hablar demasiado y Doña Alicia que lo cuida, que también ahora tiene un problema cardíaco, un problema de depresión arterial. Sí. Y pues que está luchando. Y Olendia que es la sobrina. ¿Cómo se siente Olendia al ver este cuadro, esta situación? Bueno, me siento mal. Quisiera encontrar algún médico que le pudiera dar un tratamiento en principal a él, ¿verdad? Que le dar un tratamiento que lo pudiera aguantar y que le pudiera también ayudar a mi tía que con su problema de la presión. La presión arterial. Olendia, la vez pasada le formule una pregunta a usted. Le pregunté qué necesitaba usted para desempeñar su trabajo, sus labores. Y usted me dio una respuesta. ¿Se recuerda de esa respuesta? Sí. ¿Qué fue lo que me dijo? Para mí sería una máquina rana o un empleo en alguna empresa, porque ya por los años que tengo no en cualquier empresa me dan trabajo. ¿Cómo que por los años que tiene? Yo la veo jovencita a usted. Pero como en las empresas son bastante discriminativos, entonces me quedaba cosiendo ajeno. Ajá, pero lo interesante de usted es que conoce su oficio. Se preparó en un oficio y parece que lo domina. Sí, yo me preparé en la costura. Lo domina bastante bien. Sí. Ahora, cuando usted ve a sus tíos, pues en esta situación, usted dice quisiera un médico, pero también usted, pues es la persona que ha estado como más pendiente, más cerca de ellos. Y sabemos que está también en su voluntad como ayudarles un poco a sobrellevar esta situación tan dura. Si usted tuviera ese empleo o lograra conseguir esa máquina para desarrollar su trabajo. Me ayudaría bastante porque podría yo desarrollar mi trabajo con un poco más de facilidad porque incluso me vienen costuras, pero son pocas debido a la falta de la máquina. Pero si la gente se entera de que, por ejemplo, usted tuviera una máquina rana, ya la gente empieza a traer trabajitos, ¿no? Ya me empezará a venir un poco más de trabajo. Y eso le permitiría a Olendia, por ejemplo, supongamos que, porque hay una suscriptora Olendia que la quiere conocer a usted, supongamos que fuera posible conseguir esa máquina. ¿Eso le daría a usted también la capacidad como de ayudar un poco a la situación de su tío, Santos Ovidio, de su tía Alicia? ¿Eso le daría un poco de capacidad para ayudarlos? Sí, ya me daría un poco más de amplitud porque ya me podría yo extender un poco más haciendo mi trabajo. Porque por ahorita lo cuento con una maquinita de mesa, que ya está algo viejita, pero funciona bien. Allí hago mis costuras. ¿Una maquinita de mesa, dice, de las de pedal o las...? No, de mesa de corriente. Ajá, ¿cómo no? Pero no es rana, no tiene todas esas características que necesita una máquina. Bueno, la suscriptora, Dinita, que se ha puesto en contacto, quiere que Olendia la conozca, quiere que sepa de ella y parece que hay un retrato, hay una foto de la suscriptora. Dinita y Rosita Mejíbar creo que van a ir a buscar la foto. Fíjese que esta suscriptora, pues, ha visto el caso de ustedes. Le voy a pedir que se haga un poco hacia acá, por favor, por la luz. Ahí está bien, ahí por ahí. Y que me mire a la cámara. Fíjese que ella conoció el caso de ustedes. Y ella dice sentirse, pues, muy conmovida. Y dice, bueno, pero Olendia es como la única sobrina que... Y yo le he preguntado también a don Santos Ovidio y dice, si es la única que a veces, pues, nos ayuda, nos hace los mandaditos y que los asiste, pues, en las necesidades que ellos tienen. Sí. Sí. ¿Usted se recuerda de su tío cuando él no estaba afectado por la enfermedad? Sí. Y él era un hombre muy, muy activo. Sí, él era el que mantenía la casa, llevaba todo porque él ha sido electricista. Incluso él ha aprendido a arreglar los aparatos. Era músico, era de todo, o sea... De todo aprendió. Era multifacético, don Santos Ovidio. Le hacía la música, a la electrónica, a la electricidad. O sea, muchos trabajos él desempeñaba. Y él se encargaba de la casa. Él se encargaba. ¿Qué edad tenía usted en ese momento, en ese tiempo? Estaba muy pequeña. Pero recuerda haberlo visto a él así, activo. Sí, tenía aproximadamente unos siete, ocho años. Ajá. Empecé a ver eso. Sí. Incluso él me llevaba cuando hacía grandes instalaciones, a sacar los papeleos. Ah, o sea que usted andaba por ahí siempre colaborando con él. Sí. Pues, este, imagínese, y ahora verlo en una situación diferente, ¿verdad? Es difícil. Aquí le traen la foto de la suscriptora. Fíjese que sí, le voy a pedir que la vea, por favor. No sabíamos que la foto le iba a hacer llorar. Es que estoy emocionada. Nunca me esperé esto. Estoy emocionada. Y gracias a la persona que me... Dígale, dígale quién es, Dinita. Es María Reyes. María Reyes. La misma persona que la vez anterior colaboró con ustedes, pues, no sé, la quiere poner en algún lugar para que la abra un poco ahí. Este... Guau. Sí, también. Bueno, aquí. Aquí, doña Rosita Menjibar nos ayuda. Nunca. ¿Cómo? ¿Perdón? No, no me esperaba esto. ¿No se lo esperaba? No, no se lo imaginó. No. Bueno, no hay una tijerita o algo para, para facilitar. Aquí, doña Rosita Menjibar, como buena salvadoreña, mire. Hay que improvisar. ¿Qué práctica? El llave. El vehículo. Ja, ja, ja. ¿Cómo se sienten ustedes de que le den este regalo a su sobrina? Para cuatro hilos le dijeron que... Bueno, pues, yo me siento bien agradecida con doña María Reyes porque le echo este regalo a mi sobrina. Y yo sé pues que con eso ella va a poder trabajar. Se va a defender. Se va a defender, sí. Mire usted. Sí, agradezco mucho a ella. Aquí las palabras de doña Alicia. Y aquí está Olendia que no sale del asombro. ¿Cómo se siente Olendia? Ay, me siento asombrada y emocionada de que me hayan ayudado con este hermoso regalo. Para que la pruebe, ella me trajo un corte para que me haga un vestido, dice. Vale. Aquí le cae el primer trabajo a Olendia. Un vestido para Dinita. Aquí está el corte. ¿Cree que le alcanza la tela ahí? Sí. ¿Cree que le da? Sí. Dos le van a salir. Le salen los dos. Sí. Bueno, este es un regalo de María Reyes para Olendia, para la familia. Ella vio los videos, supo del caso y pues ha enviado este regalo. Olendia, si a usted le hubiesen dicho, pues, de comprar una máquina, ¿era difícil para usted comprar una máquina así? No tengo los recursos para adquirir una máquina así. Ya las había andado viendo, pero no tengo los recursos. ¿Usted había visto las máquinas? ¡Wow! Aquí está la máquina hermosa, mire, con las características. Máquina rana. ¡Wow! Y Olendia, Olendia está emocionada todavía, no sale del asombro. ¿Le quiere decir algo a María Reyes? Que se lo agradezco mucho y que... Bueno, vea la cámara, vea la cámara para que ella vea sus ojitos en este momento que usted se lo dice. Que se lo agradezco mucho y que no tengo yo cómo pagárselo, pero Dios se los va a devolver en crece. Dinita, ¿está emocionada usted? Pues sí. ¡Excelente! Voy a tener vestido nuevo. Ajá, va a estrenar. ¿Cree que le sale? ¿Cree que le alcanza ahí? Sí, ya le vamos a hacer un vestido. Le va a hacer un vestido. El primer trabajo es un vestido para Dinita Viera. Algunas palabras de don Santos Ovidio también para María Reyes que envía este regalo. Pues agradecerle, ¿verdad? También. De una manera infinita, pues. Sin palabras. No encuentro las palabras como lo di la vez pasada. Para agradecerle y darle la gracia. ¿Está sorprendido usted también? Sí, claro. Decirle que Dios lo bendiga mucho, mucho por este regalo para mi sobrino. ¡Excelente! Y doña Alicia también, pues, a pesar de su problema de salud, pero... Sí, a pesar de mi problema que tengo, que se me ha bajado demasiado la presión, pero... Yo siempre sigo con los andos levantados. Y agradezco a doña María Reyes por este regalo, pues, que le ha hecho a mi sobrina, pues, es una cosa, pues, bastante, de verdad, que tiene un valor bastante grande. Y, bueno, para nosotros, pues, ha sido un regalo tan, tan maravilloso para ella. Y yo le agradezco, porque ella no tenía fondo con poder comprar una máquina. Ella la deseaba, pero... Pero no era posible comprarla. No era posible. Pero gracias a Dios, verdad, por esta señora. Pues Dios la va a bendecir grande y poderosamente por su buen corazón que tiene. ¡Excelente! Y con estas imágenes, por el momento, nos vamos despidiendo del presente video para regresar en breve con más. Aquí está Olendia, muy feliz, muy contenta con su máquina, ya lista para iniciar labores. Y el primer trabajo es un vestido para Dinita Viera. ¡Excelente! Volvemos en breve con más. Gracias a María Reyes por este regalo hermoso y este gran momento que la familia vive. ¡Hasta luego! ¡Gracias!